Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Translucido, nuevamente su anfitrión Daniel Aguilar. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Y antes de empezar, les quiero recordar a todos los que estén interesados en tomar alguna clase de fotografía con un servidor vía Zoom a visitar el portal www.clasesdefotografiaenlinea.com donde pueden ver todos los cursos que estoy ofreciendo quincenalmente. Igualmente, para todos los que estén interesados en tener más acceso a contenido fotográfico y de educación pueden ir al portal www.patreon.com-mxcolectivo donde Zitla y yo estamos ofreciendo más de 100 videos de contenido educacional para fotógrafos. Además, al ser miembros de Patreon, pueden acceder a todas las clases y webinars que estamos dando también quincenalmente Zitla y yo a través de la plataforma de Zoom y que están abiertas al público, pero sin costo extra. Es un beneficio más para todos ustedes que están en Patreon. Muchas gracias y empezamos con el nuevo episodio de Translucido. Las fotos de esta boda están llenas de luz y color, de alegría, de sentimientos hermosos, de todo lo opuesto a lo que estaba yo sintiendo en el momento que las tomé, de alguna manera. Estas fotos las hice en una etapa difícil, en una etapa de la que estaba yo muy poco orgulloso de mí y sin embargo veo las imágenes y me muestran un Daniel diferente. Muchas veces es muy importante dejarnos conectar con la luz y con el color. Se nos hace muy fácil conectar con las cosas negras y como que nos enseñaron que a veces no hay que conectar con la felicidad. Es igualmente importante. Va a la par. También vive en nosotros. Que no se nos olvide. Aún en el momento más oscuro por el que estemos pasando, todavía hay color que rescatar en esos momentos. Hola, ¿qué tal querida audiencia de Translucido? Nuevamente les quiero dar las gracias y les quiero mandar un abrazo virtual muy grande a todos ustedes por estar de vuelta en ya este sexto episodio. La verdad es que para mí es un gusto enorme leer sus comentarios toda la semana en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ahora en YouTube también acerca de todo lo que pasa por sus mentes o lo que les hace sentir este proyecto y que me lo transmiten y me lo comunican. Se los agradezco muchísimo. La verdad es combustible para seguir y pues bueno, ya también estoy muy contento de estar en este sexto capítulo, en este más de un mes de estar grabando Translucido y pues es para mí un gusto enorme poderle seguir compartiendo esas historias que espero que sean muchas y que siga la mata dando, como quien dice. Para los que estuvieron pendientes en redes sociales, la semana pasada les hice el anuncio de que ya se abrió también Translucido en YouTube. Como les había contado desde el principio, Translucido es un proyecto que vive la mitad en el podcast y la otra mitad es visual, es video, es YouTube, es detrás de cámaras, es explicación de cosas técnicas. Y para la gente que nos sigue en Patreon, nuestros Patreons pueden acceder inmediatamente a todo este material, pero ahora también se está abriendo en YouTube al público en general desde el primer episodio, que fue lo que hicimos esta viernes pasado, para que también si están escuchando este podcast y les interesa ver de qué va toda la explicación técnica fotográfica, hay cosas valiosísimas que les van a gustar mucho, pueden aprender mucho de foto, pueden aprender mucho de técnica y es contenido completamente abierto. Entonces ahorita ya abrimos el primer episodio de Paulina y este viernes primeramente vamos a abrir el segundo episodio y así sucesivamente y va a haber cosas muy bonitas de las que pueden aprender mucho y se pueden llevar grandes enseñanzas, estoy seguro. Entonces no se olviden de suscribir en YouTube por el momento todavía hasta el día de esta grabación, todavía no llegamos a los 100 suscriptores al canal de YouTube, pero llegando a los 100 suscriptores ya podemos ponerle una liga personalizada, así que por mientras solo en YouTube pueden poner ahí Translucido, Paulina, Daniel Aguilar y van a tener acceso a ese material y esperemos que la próxima semana ya puedan acceder con una liga personalizada habiendo llegado a los 100 suscriptores. Me encantaría que ese fuera el caso y pues bueno, después de todos estos comerciales, pues quiero empezar ya de lleno y entrar a la anécdota del día de hoy, a la historia de Daniela, a esta boda tan bella y maravillosa que me tocó disparar en el año 2013, que fue un caso muy peculiar porque yo esta boda la disparé al lado de uno de mis grandes amigos que por culpa de la foto conocí y considero mis casi casi hermanos adoptados, que es el maravilloso Ricardo Grajeda, un videógrafo que la verdad es que ahorita les voy a contar por qué me llevé de segunda cámara a un videógrafo y esta boda la hicimos juntos en San Miguel de Allende en el 2013 y pues la verdad fue todo un suceso en mi vida porque estaban sucediendo cosas completamente aparte de lo que considero yo el éxito fotográfico por así decirlo, ¿no? Pero para contarles un poquito más a detalle y más a contexto lo que estaba pasando, pues bueno, en esta segunda mitad del año 2013 cuando se hicieron estas fotos, pues la verdad es que profesionalmente las cosas iban bien, no me podía yo quejar, había trabajo, había oportunidades, había talleres, había viajes, había clientes, pero era un año en el que en lo personal estaba yo bastante perdido, era un año donde personalmente no había éxito y yo creo que precisamente es un año en el que yo podría empezar a marcar cómo a nivel personal fue cuando empezó un declive muy fuerte en mi vida porque las cosas no eran para nada algo por lo que yo podría estar orgulloso de todo lo que estaba yo pasando por esos años. La verdad es que el 2013, 14, 15, ¿no? O sea, han sido periodos difíciles, ¿no? de mi vida porque sí, independientemente de lo que hemos mencionado en capítulos pasados de tener broncas de ego ardístico y todo eso que yo creo que todos los creativos o incluso hasta los no creativos tienen o tenemos, aquí pues sí se iba más tornando en un asunto como les digo, ¿no? en el que yo como persona no estaba pasando por mi mejor momento, yo estaba teniendo muchos problemas en casa, en familia, estaba yo desconectado completamente de mi situación familiar, estaba desconectado yo también de mí mismo, ¿no? O sea, hoy lo veo un poco con una perspectiva un poquito diferente, pero en realidad en esos momentos pues sí me estaba llevando la fregada como persona porque no sabía yo cómo reaccionar ante pues tantas cosas que yo tendría que haber cambiado, todas las broncas que yo traía de violencia, todos los problemas que yo tenía con mi expareja, todos, como les digo, la desconexión que había ahí hasta cierto punto con mis chiquitos, con mis peques, de que pues yo estaba presente en la casa, pero en realidad no lo estaba, ¿no? porque estaba yo en este ciclo nocivo, ¿no? de conductas violentas, negativas, de desconexión y de no tener suficientes herramientas, ¿no? para poder decir, hey, estoy mal, hey, necesito ir a terapia, hey, necesito este reconsiderar mis prioridades, necesito ponerle más atención a todo el asunto familiar, necesito poner más atención a mí, era más fácil como habíamos platicado en el episodio antepasado, ¿no? era más fácil subirme al avión y escapar de todo, pero en este año y yo creo que por un par de años más me acompañó mucho esta esta sombra, ¿no? de problemas sin resolver o de conflictos internos que yo no sabía qué nombre ponerles y cómo poder sacarlos adelante y que dejaran de afectar a las personas alrededor mío, ¿no? a las personas que amo y es irónico porque durante toda mi vida si algo me ha acompañado es que siempre he sido una persona con una sensibilidad muy grande, ¿no? siempre no he dudado en expresar cuando mis emociones están a flote, ¿no? he sido, a mí me pusieron la etiqueta en mi familia, ¿no? de ser el chillón, ¿no? y no sé qué tan bueno o malo sea eso, ¿no? al día de hoy las etiquetas pero pues sí, o sea, cuenta la anécdota, cuenta la leyenda que cuando yo nací por ahí de las primeras dos, tres meses o, ¿qué digo meses? que los primeros dos o tres años mis vecinos, los que vivían en la casa de enfrente de mi mamá que eran grandes amistades de mis papás y que de hecho también formaron una parte muy importante de mi vida casi casi la vecina fue una amistad muy fuerte que casi casi se volvió una segunda mamá para mí después de que falleció mi papá y su esposo se volvió pues un gran amigo, una gran figura de respeto porque era mi maestro de inglés, mis papás decidieron llevarme a clases de inglés desde que tenía tres años, antes de meterme al kinder me metieron con ellos a clases de inglés y vivían literalmente enfrente, cruzando la calle de nosotros y esa pareja siempre me decía, ¿no? que, oye, pues es que tus gritos y tus lloridos que eran diario, se oyen hasta nuestra casa y decíamos, ahí está el Dani chillando otra vez y llorando otra vez y era muy raro, ¿no? porque cuenta mi familia que nunca supieron exactamente por qué demonios lloraba yo, ¿no? o sea, como que eran llantos inconsolables era muy berrinchudo, ¿no? esa es la pinche etiqueta que me tocó que me pusieran en la vida, ¿no? el berrinchudo, el chilletas, el chillón y pues al día de hoy, pues como que siempre fue un misterio, ¿no? porque este güey llora y pues era interesante como que rascarle a ver cuál era la razón pero pues esa expresión explosiva de emoción, pues me ha marcado desde siempre, ¿no? siempre ha sido así y en mi niñez también fue así, ¿no? o sea, siempre fui de sentir así muy a flor de piel todo y todo muy intenso y que todo tiene que ser así, el llanto y el drama, ¿no? y en la adolescencia, puta, pues peor, ¿no? la adolescencia se exponencia todo eso y que contrario a que la educación de mi mamá era muy pues muy de cerrar los sentimientos, ¿no? de no expresarlos o de que si los expresas no están bien, ¿no? o sea, porque al contrario, mi mamá era muy reservada y era muy fuerte y a pesar de que sí pasó por su momento de súper depresión cuando se murió mi papá y todo ese show nunca fue mucho de expresarse así tan visceral como yo entonces no sé si a lo mejor era también cierta necesidad mía pero como les decía, irónicamente me doy cuenta como este asunto no se trata de que pues chillar con todas mis fuerzas porque las cosas en verdad no las resolvía o sea, como que nada más expresaba yo mis situaciones emocionales y no las expresaba con palabras, con herramientas así chidas como para decir, bueno, vamos a dialogar, ¿no? y así fue durante adolescencia, universidad, vida profesional y fui cargando con todas estas cosas que poco a poco me iban destruyendo, ¿no? y irónicamente en mi manera de retratar o en mis fotografías o en todo eso pues la historia era diferente, ¿no? o sea, porque en mis fotos yo pues siempre he tratado de ser muy honesto y muy visceral también al mismo tiempo, ¿no? de demostrar emoción pues nítida, honesta, limpia, ¿no? que se vea y que se entienda ahí qué es lo que estoy sintiendo o qué es lo que están sintiendo mis sujetos pero pues yo me di cuenta poco a poco que no estaba yo sacando las cosas que no las estaba yo resolviendo y que a pesar de que yo estaba yo teniendo una vida por la que debería estar muy agradecido y por la que había cosas maravillosas y fantásticas pues en realidad no estaba yo feliz no era yo feliz y estaba yo haciéndole mucho daño a todos los que estaban, como les decía, a mi alrededor, ¿no? y me acuerdo precisamente que cuando yo fui a esta boda estaba yo pasándola muy mal y era una de esas épocas en las que pues sí o sea, entre depresión y entre soledad y entre infelicidad yo decidí que mi segunda cámara de quien tenía que acompañarme era Rick era Ricardo porque el buen Rick Grageda para las personas que lo conocen es una persona así extremadamente positiva y siempre tiene una sonrisa y siempre está levantándole el ánimo a la gente y la verdad es que yo necesitaba eso, ¿no? y me acuerdo que le dije oye, vente de segunda cámara conmigo y él dijo oye, pero no soy fotógrafo, no hay pedo tú ven conmigo simplemente porque necesito positividad en mi vida, güey necesito, necesito esa sonrisa, necesito esa compañía de alegría que en este momento no estoy sintiendo, ¿no? en mi vida me sentía pues la verdad sí muy conflictuado y muy solo y muy enojado y muchas cosas que me han llevado años todavía, ¿no? de poderlas seguir trabajando y poderlas pulir y poderlas ponerle nombre y forma para poder resolverlas, ¿no? pero pues en ese momento estaba yo tomando las decisiones menos correctas posibles y bueno, al final de cuentas es el camino también del ser humano, ¿no? es uno hace lo mejor que puede al final de cuentas con las herramientas que uno tiene y tampoco es ver las cosas en retrospectiva, ¿no? y decir, ay, qué hijo de puta o sea, no, pues no era así a lo mejor que podía con lo que sabía y con mi grado de conciencia pero irónicamente esas imágenes de esa boda de ese momento de oscuridad o de esos momentos de soledad eran un conjunto de fotos que yo jamás me imaginé poder tomar en ese estado por el simple y sencillo hecho que han sido, yo creo, de las fotos más felices y más alegres y más bonitas que yo he conseguido dentro de una boda independientemente, ¿no? de cómo está el contexto de que era una pareja muy joven de que eran todos los invitados eran muy jóvenes también y es como que boda en San Miguel y todos vamos a echar un desmadre gigantesco pues yo creo que si estás mal muchas veces, o sea, ni siquiera puedes verlo, ¿no? o sea, te pasaría por por enfrente de los ojos sin saber exactamente cómo poder lograr de estas cosas para poder transmitirlas porque al final de cuentas el fotógrafo o el que está detrás del lente pues tiene que conectar con sus emociones para poder conectar con lo que está pasando enfrente y la ironía es esa, ¿no? o sea, que en este momento de desconexión personal tan fuerte sí, sí con la ayuda de Rick y sí con la ayuda del evento y sí con la ayuda de todos sentí sentí como en la etapa oscura de alguna manera todavía puedes conectar y embonar con la felicidad, ¿no? y esto viene también pues muy ad hoc ahorita que la verdad hemos tenido en esta pandemia tan complicada pues muchas veces muchas razones para decir güey, o sea, yo ni de pedo puedo sentirme feliz ahorita no hay por qué estar feliz, ¿no? y es difícil conectar y embonar con esa parte de ¿por qué no? o sea, ¿por qué no si tenemos un pedacito genuino de felicidad? ¿por qué no aferrarnos y abrazarnos? y que ese sea el bueno para salir para adelante y esa boda tuvo muchos de esos momentos, ¿no? como les decía, una boda llena de gente feliz y de chamacos echando un desmadre impresionante o sea, sí podría yo decir que hay una diferencia muy grande cuando las bodas son de gente muy joven que están en sus 20, 21, 22 o sea, cuando son invitados o la mayoría de la gente están arriba de los 30 o rondando los 40 porque todavía la gente joven, joven están así ávidos de echar un relajo y un desmadre impresionante y me acuerdo que en esa boda había demasiado demasiada felicidad y demasiada euforia esa es la palabra que estoy buscando todo el tiempo y precisamente uno de los momentos más incónicos o de los que no se van a olvidar nunca es precisamente cuando les tocó cortar el pastel porque el momento de cortar el pastel hasta cierto punto en muchas bodas se vuelve un rito medio cuadrado medio robótico, ¿no? es como que bueno ya llegó la hora del pastel y se pone toda la gente alrededor de la pareja y llega foto y llega video y nos acomodamos todos para poder hacer el cuadro y la pareja corta una rebanada y le dan la mordida y se chingo y aplausos, ¿no? y vámonos a lo que sigue 99% de las fotos del pastel así son a menos que suceda algo como lo sucedió en esta boda interesante que salga completamente de la línea de lo que estamos haciendo porque precisamente yo al momento en el que anuncian que van a hacer la foto del pastel pues yo me voy hacia donde está el pastel pero pues ya muchos de estos niños o en ese momento eran niños pues ya estaban bien pedos ya estaban muy eufóricos y se juntaron todos así así pero súper pegados todos alrededor del pastel que casi ni dejaban pasar a la pareja y muchas de las amigas de la novia estaban así pegadísimas al pastel haciendo como que lo iban a morder y era un caos de un desmadre impresionante es muy interesante porque yo estaba prácticamente atrapado en toda la gente o sea estaba presionado por toda la gente no había mucho campo de moverme para adelante y para atrás bendito sea Dios tenía yo un lente más o menos abierto un 35 milímetros pero no podía moverme más porque estaba toda la gente aperrada atascada ahí encima del pastel y entonces están pidiendo el cuchillo para que la foto del pastel y vamos a cortar el pastel y nadie nadie se entiende entonces a la novia pues le dicen bueno pues ya no cortes el pastel con el cuchillo o sea dale ya a la mordida y nada más yo veo entre todo el caos como Daniela agarra el pastel y se le avienta y le pega una mordida así sin meter manos como león así y en mi vida había visto eso y después de que Daniela le pega la mordida al pastel la quitan y llega el novio Mau y le pega la mordida igual al pastel y yo así de no ma o sea como si fueran como si fueran depredadores no así metiendo los colmillos a la presa al pastel y después la pareja empezó a cortar las rebanadas y las empezaron a pasar así de mano a mano a mano por encima de toda la gente ni siquiera en platos la gente agarraba el pastel con las manos y así se lo iban comiendo y se lo iban pasando entre era una escena completamente impresionantemente divertida y yo me acuerdo como después del pastel fue lo mismo el mismo caos para el ramo la gente hay fotos de cuando el novio se cae y Daniela es todavía el novio en el el Mau en el suelo lo llega a darle un beso en el suelo y gente tirada en el suelo y era era una cosa impresionante y me acuerdo precisamente que cuando terminó la boda le dije le dije al Rick Rick me hacía falta algo así güey me hacía falta sonreír me hacía falta me hacía falta esta alegría al día de hoy no era era algo que que en un momento así súper súper complicado de mi vida yo estaba en otro canal me pude me pude transportar y me pude dejar contagiar por todo esto y es muy interesante porque pues Daniela y Mau ni siquiera lo saben y en ese momento también como les decía yo sí lloraba y gritaba y todo y me ponía violento pero no hablaba o sea en realidad no hablaba con nadie 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 nunca hasta el día de hoy apenas medio me empieza a a funcionar la cabeza para expresar lo que en realidad siento necesito o o debo de hacer con alguna otra persona o sea si si fui muy hermético toda mi vida y muy cerrado entonces pues el Rick yo nada más le dije mira pues me sentía la chingada y qué bueno que viniste conmigo carnal y qué bueno que me acompañaste y a final de cuentas es una boda que me dio esa foto de Daniela mordiendo el pastel como uno de las es de las fotos más felices que he podido disparar es uno de los momentos que a mí más me han llenado como fotógrafo es una de las bodas que más recuerdo con ese caos y con ese con esa euforia que se vivía con más cariño y lo más interesante es que no recuerdo cuando veo esas fotos no recuerdo la oscuridad no o sea recuerdo el momento presente recuerdo la alegría la belleza la sonrisa que era estar en ese momento presente y eso es lo que perdura el día de hoy y y es es muy bonito porque hace un par de años nos invitaron a a dar un taller en Italia a a mí a Citla a otros fotógrafos de Estados Unidos algunos de Europa y era una experiencia muy interesante porque la vamos a dejar para otro episodio porque es toda una experiencia y creo que merece todo un episodio este pero se hicieron en unas islas de Sicilia que están en medio de la nada que tienes que tomar un botecito y por 40 minutos y ya llegas a estas islas y ahí se hacía el taller prácticamente los fotógrafos se apoderan literal del pueblito de la islita y todos ahí comen viven los propietarios de las casas de la isla se van rentan las casas para que los fotógrafos ahí hagan su retiro y me acuerdo que un detalle muy bonito de los organizadores es que en todas las calles de esta pequeña isla ponen banners de los fotógrafos pero también ponen una exhibición de fotos en grande gigantes de de las fotos más bonitas este y y estaba la foto de Daniela con el pastel y y digo no 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 acabo de dejar de emocionarme no o sea de pues de muchas cosas primero que van a decir wey un un fotógrafo de México de que como les he contado en todas estas anécdotas de que en la vida eh de ser fotos en Reynosa pensé que en una isla remota de Sicilia de Italia algún día iban a tener una de mis fotos expuestas ahí y que iba a ser un ponente y que iba a haber un grupo de ahí de 40 italianos y europeos dispuestos a escuchar y ver específicamente la foto de Daniela me llenó de mucha alegría y y sobre todo precisamente es eso me emociona mucho porque veo la foto de Daniela y y no recuerdo los tiempos oscuros no veo la oscuridad personal por la que estaba pasando no veo mis errores que estaba cometiendo en ese momento no veo lo malo sino que veo veo alegría veo luz veo colores veo veo también el paralelo de lo que yo soy y de lo que yo puedo ser y y al final de cuentas la foto que exponen en estas calles italianas no es de nuestra parte más culera en nuestra parte más fea es de la foto es la foto de la parte brillante que tenemos entonces en estos momentos pues sé que hay mucha oscuridad y muchas penumbras y mucho dolor y mucha tristeza y mucho y no sé nostalgia de lo que era el mundo antes no y de cómo nos nos cerraron trabajos y nos cerraron oportunidades y y nos quedamos de repente en sí en lugares muy oscuros y muy difíciles de salir pero pues no se nos puede olvidar que también hay una parte luminosa y colorida en la vida y también va a la par siempre y y que cuando podemos conectar con esa parte es más probable que a largo plazo esa sea la que sea recordada y sea la vigente y sea la que nos impulse y sea la que nos abra puertas y nos guíe que es lo que necesitamos ahorita entonces no se olviden de que cuando estemos en el momento más ojete y duro y difícil a nivel personal o familiar o profesional si hay un rato de luz ese momento hay que abrazarlo y aprovecharlo con todas nuestras fuerzas porque ese es el que nos va a mostrar también que esa parte vive en nosotros hay que conectar con esa parte y mostrarla al mundo muchas gracias de nuevo querida audiencia de translúcido por llegar hasta este momento es un gusto cada lunes poder compartirles todas estas anécdotas y nuevamente pues les agradezco con todo el corazón de que hayan escuchado y estén hasta este punto el día de hoy muchas gracias acuérdense de que ya tengo abierto el canal de youtube ya vamos a estar compartiendo también mucho material detrás de cámaras de cómo se lograron las imágenes de las que estamos platicando en el canal de youtube entonces pueden poner en youtube por el momento translúcido daniel aguilar y ahí va a salir el contenido hasta que lleguemos a los 100 suscriptores y ahora sí podamos ponerle una liga personalizada al canal de youtube así que muchísimas gracias y pues bueno los espero la próxima semana con la anécdota de una pareja que me cambió completamente la perspectiva de mi ego y la perspectiva de lo que es tratar de hacer arte a su mayor nivel con una boda en chicago que es de las cosas más difíciles y a la vez gratificantes que he podido hacer en mi vida los espero la próxima semana con esta anécdota de la ciudad de los vientos gracias y nos vemos hasta la próxima